Y yo digo, para mí es sorprendente que a donde voy me encuentro a la Virgen de Guadalupe siempre, siempre me encuentro. ¿Ustedes como encargado de aquí? ¿Dónde? ¿Ustedes como encargado de aquí? No, es una de las que vieron del apostolado, pero no han llegado, son dos, no hay 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 dos. ¿Y está permanentemente abierto? Sí, yo no tengo que cerrar, pero si no vieron, no están aquí. Ah, está bonita, está bonito. Gracias. 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 Gracias.